¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Yo sigo en mi periodo vacacional, un lugar maravilloso, un lugar para descansar, para vivir toda la vida. Bueno, no los invoque acá en este video para hablar de mis vacaciones, sino para decirle que con Roisin Team 23, Katmel 10, Tenshi Wang, Gustavo Aromi, y estamos ahí en tratativas, estamos haciendo la oferta económica con Hikris y Dross, organizando el torneo aniversario, segundo aniversario de The Division, que es en marzo. La idea es la semana que viene, vamos a precisar ahora, vamos a organizar el torneo en busca del mejor escopetero de The Division. Queremos encontrar quién tiene el Cronus más grande, la que tiene más grandota. Ese escopetero estamos buscando en este torneo, solamente para escopeteros, esta primera edición en un canal independiente. No va a ir en mi canal, no va a ir en el canal de Robin, no va a ir en el canal de Dross, ni en el de Katmen, ni en el de Tenshi. Es un canal que creamos aparte, que voy a dejar la descripción, o acá en el video, o en la descripción abajo del link para que se suscriban. Va a ser un torneo relámpago, que empieza y termina en el vivo, mientras la gente mira cómo dice este loco, qué carajo hace. Empieza y termina en el vivo. Nada de que es una ronda, nos mandan el video, no, no. Es todo en vivo, empieza el torneo y termina en ese vivo, buscando el mejor escopetero de The Division, el que tenga ganas de divertirse, el que tenga ganas de hacer más amigos, el que quiere dejar las broncas atrás, todos pueden participar. Así que espero que se suscriban, que lo vean. Va a ser la semana que viene, se vivo en ese canal. Voy a esperar a todos. Quiero que estén todos, 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 todos los escopeteros que estén. No le tengan miedo a la cámara, a la competencia. Uy, voy a perder, a ver si me encuentro con este. No pasa nada, es un juego de mierda, que se vaya toda la puta que lo parió. Vamos a jugar, vamos a divertirnos. Así que los espero a todos y acá va el gameplay inauguración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!